¡Ay! ¡Quita los porros! ¡Viejita, ¿qué pasó? ¿Qué ha dicho la señora Francesca? ¿Hablaron con ella? Familia, tenemos que reunir mucha plata. Mamá, ¿qué está pasando? Es que doña Francesca le puso una denuncia a tus papás. ¿Qué tal raza, eh? ¿Solo por incendiar el ajato? Si ella tiene harto billete. Eso mismo digo, pero los ricos tienen la justicia a su lado. Así que no nos queda de otro. Bueno, entremos a la casa y veamos qué es lo que se hace. Bueno. Familia, nuevamente somos presa de la injusticia. Salimos apenas con vida huyendo de las llamas de la casa de la Francesca para que ella, ingrata entre las ingratas, nos clave una demanda millonaria. Bueno, pues también si les queman la jato... ¡Cállate! Pero es la verdad. ¡Ay, como lo detesto! Quien inició el fuego es irrelevante, pero fue en la casa de la Francesca y no en la mía. ¿Y ella pretende que yo le pague todos los daños? ¡Qué buena vaina! Aprovecha porque somos pobres y no tenemos ni espalte. Doña Nelly, ¿cuál fue el plazo que le dieron? 24 horas. ¡Pero eso es imposible! ¿De dónde vamos a sacar tanto billete? ¿Y qué pasa si no pagamos? Nos meten a la cárcel. ¿Qué? ¿A todos? No, Gilberto y yo. Ah, bueno. Claro, eso es lo que estabas esperando. Bueno para nada. No, no, no. En serio, doña Nelly. Jamás lo hubiera imaginado. ¡Tito, ya lárgate! Tú no eres la familia. Anda a trabajar, chisaca. Sí, sí. Vamos, compadre. Hagamos doble ruta. A ver si conseguimos alguito. Y yo tengo que ir a cobrarles a los que les dé fiado. Grace, hijita. Ayúdame a hacer chifones y salimos a vender a la calle. Mamá. Yo también quiero ayudar. No, mi amor. Tú estás pequeñito. Quédate todavía. Yo ya soy grande. Vas a ver que te traigo un montón de plata. Este negocio no ha dado fruto durante cinco años. Gilberto es demasiado blandón. Pero esto lo arreglo ahora mismo. Estoy 40, está loco. Listo. Ahora sí, vamos a tener dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas, señores pasajeros. Espresa de transporte Petito les informa que el día de hoy vamos a cobrar 50% más en los pasajes. ¿Y eso por qué? No hay fiestas patrias. Efectivamente, señora, no hay fiestas patrias, pero es el día del amigo, así que, pasaje, una vez. Oye, y de vuelta, no he vuelto, yo no te saco. Te he dado diez dólares. Está bien, pero está completo. Pero si voy acá no va. Por eso, pues, ruta corta vale más. Ya no hagas problemas, compadre, por favor. A ver, a ver, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. La banda ahí. A ver, cuidado con el amigo, cuidado con el amigo. A ver, adelante, por favor, adelante. A ver, todo, todo, todo. ¿Listo? A ver, vale, 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 vale. Muy buenas tardes, queridos pasajeros. Quien les saluda es un humilde padre de familia, ciego y minusválido, que se gana la vida de la manera más humilde para poderle llevar un pan a la boca de sus nueve hijos. En esta ocasión les traigo unos ricos caramelos que no sé de qué saborzó porque no puedo verlos. Espero que puedan comprenderme, que puedan apoyarme, mientras que les canto una linda canción. Ayer yo visité la cárcel de Cicín y en una de sus celdas solitarias. ¡Compadre, todo! ¿Qué pasa, compadre? Me siento bien, nadie se puede parar. ¿Sí o no, compadre? Sí, 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 sí. Solo se puede bajar en el paladero. Y el próximo es el 24. Siga tratando de conocidos sobrinos. Yo tuve que matar, al ser que quise amar. Y aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante yo a los dos lo maté. Alvarito, ¿cómo has crecido, hijo? Sí, don Phil. Bien, bien, bien. ¿Te acuerdas que ibas a la bodega y yo te criaba caramelos? Bueno, ahora vengo a cobrarte esas 20 bolsas. ¿Ah, sí? A ver, cóbreme, pues. ¿Qué pasa? ¡Ah, Joel! ¿Qué te pasó? Tu amor me ha dejado ciego y minusválido. Igual le he venido a cantarte. Cuando pienso... ¡Ay, Joel! No, 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 no. Por favor, no exista. ¡Joel! ¿Ah? ¿Pero qué me haces esto? Ay, Joel, yo no te amo, entiéndelo. Dime la verdad. ¿Hay otro? No, no hay otro. No hay nadie. Simplemente tú y yo... No somos. ¿No somos? No. Fue solo una ilusión del momento. Bueno. No te voy a rogar. Ay, tampoco me gusta ser mala. Con Joel tienes que serlo No entiende la primera Ay, señor Peter, tengo miedo No, tampoco es para tanto Joel es cargoso, pero no te va a hacer nada No, tengo miedo de mi madrina Me ha invitado a su casa a almorzar ¿Reina Pachas te invitó? Sí, y no sé si de verdad se ha vuelto buenito o se está haciendo Es difícil saberlo Ay, no sé si ir o no Bueno, si te invitó, debes ir Pero no está de más que tomes medidas de seguridad ¿Sí? Hola, Rosita Aquí te traigo la cuenta de lo que me debes ¿Yo? Bueno, lo que compraste a nombre de tu patrona, pues Mire, don Gilberto La señora murió Me casé con su marido Y ahora soy la nueva dueña Con mayor razón, entonces me podrás cancelar ¿Qué? Ja, 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 ja Buenas, don Gil, me da un tarro de leche evaporada Ah, doña Falta ¿Falta? No, es una moneda de 5 soles, cuíjese, cuíjese Sí, un tarro de leche evaporada ¿35 soles de un tarro de leche evaporada? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que ahora yo estoy a cargo del negocio Este es un autoservicio de categoría Y si tú no tienes para pagar, te largas a otro lado Sí, claro, ¿cómo no? Prefiero caminar dos cuadras hasta la otra botella Ahí no va Bueno Hora de ir a buscar un abogado Tengo que ponerme firme, caracho Si no, no voy a poder cobrar nada A ver el timbrecito Buenas La señora Encarnación Rupi Y mi hermana Ya no vive aquí Ah, no Otra vez el timbrecito Señor, esta es la cuenta de lo que me debe su hermana ¿Puede hacérselo llegar? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.